Tengo un invento nuevo y es una confabulación con mi equipo, específicamente con José Carlos, que ustedes conocen muy bien porque me paso hablando de él. Se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a él, y entonces yo me junto, me meto y me pongo a embelequear con él y desarrollamos un concepto que se llama la mesa ovalada, que es esta mesa en la que estoy sentado. Y acabamos de terminar de grabar el primer episodio. Bueno, como propósito es reunir a personas que tengan un común denominador, para un poco, filosofar, aprender, reírnos y llorar. Y exactamente eso mismo fue lo que pasó. Acaban de levantarse de estas sillas cinco iconos de la televisión puertorriqueña. Cinco figuras respetadas, queridas, amadas, adoradas por los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los que habitamos en esta tierra. Y hemos tenido la oportunidad de dialogar de cosas muy livianas y cosas muy profundas. De modo que te invito a que te sientes y que te lo disfrutes, porque no estaba preparado yo para este resultado. Nos tomó cerca de dos meses, posiblemente más, lograr coincidir con esta fecha. Y en la mañana de hoy, la compañera de uno de ellos dio positivo al COVID. De modo que van a darse cuenta que algunos de ellos están con sus mascarillas. Pues a manera de prevención. Así es que, cuando lo veas, déjame saber qué piensas. Déjame saber a quiénes quieres que traiga. Porque estoy seguro que puedo levantar el teléfono y reunirlos para el disfruto de todos ustedes. Dicho eso, pónganse cómodos. Que la mesa ovalada comienza ahora. Quiero comenzar con una premisa, porque esta idea, la realidad del caso es que yo la había desarrollado, pero no la había ejecutado. Porque fue una conversación que tuve con un colega, que aunque no está, opté por ponerle una silla. Que es el señor Albert Rodríguez. Cuando me reuní con Albert, la última vez que me reuní con él, con un invento de hacer el canal de People Televisión por YouTube. Que él iba a ser el director ejecutivo y el presidente del canal. Él me habló de la necesidad de empezar a documentar las cosas que pasan en este país. Y para mí ustedes son los protagonistas de un momento bien significativo en la historia de la televisión de Puerto Rico. Así que por eso cuando decidí hacer la mesa ovalada, dije, tengo que ponerle una silla para Albert. Porque de alguna forma él está con nosotros aquí, como siempre, ¿verdad? Siempre está. Yo supiera que antes de venir para acá yo saqué la foto de él y la iba a traer y dije, ¿cómo que no? Y la dejé en mi casa. Y estuve traerla para ponerle una esquina para que él estuviera, pero dije, it's too much. Pues qué bueno que dice eso, porque yo quiero que tú sepas que yo tengo una foto en mi oficina que estuve a punto de poner ahí, pero dije, it's going to be too dramatic. Así que, tú sabes, de repente, al final del día, está ahí, exactamente. Así que, lo que me gustaría preguntarles es, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes como grupo se juntaron? ¿Se recuerdan? Hubo una temporada, hubo un evento, una producción, que todos juntos, sí, por lo menos este grupete. Bueno, este grupo completo, porque individualmente, René, yo, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico. Cuando de noche conmigo, Sunshine. No, fue un poco antes. Estaba en María. No, porque yo... Fue antes y no estaba Albert tampoco. Y no estaba en Sunshine Café. En Sunshine Café. Eso fue... O sea, Albert no estaba en Sunshine Café ni su hija. Ah, sí, René, eso fue cuando hicimos lo de Raymond, que estábamos con Raymond. Estábamos con Raymond y ahí Susy y yo empezamos a compartir. Ella estaba en Telemundo haciendo cosas y vino un proyecto como de política. Ok. Que se me olvida el nombre ahora. Es Politiqueando. 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 Precioso. Que Sara Javier era bailarina. Y entonces, en ese proyecto te llamaron, ¿verdad? Sí. Para trabajar. Yo cantaba y bailaba. Te lo dieron. Una vez terminó el proyecto... No fue muy exitoso. Este... Ya estábamos trabajando... ¿Con qué va a que ha sido? Estábamos trabajando nosotros cinco, contando a Albert, juntos. Y entonces ahí Susy se integró al grupo. Sí. Pero fue en esa coyuntura en específico. Y en esa coyuntura, la dinámica entre ustedes no era la que hay ahora. Siempre fue así de... Sí. Siempre fue así de... Sí. Aunque estábamos trabajando todos juntos por primera vez, por ejemplo, yo tenía una excelente relación con Albert, con María. O sea, habíamos trabajado por separado, pero juntos, todos, a la vez, ahí fue. Sí. Y nos tirábamos. Pero yo sigo, yo sigo siendo... Ella siempre, Susy siempre ha sido muy arrojada. Pero tú eres mucho menos arrojada que antes. Este, digo, estoy hablando... Actualmente. Actualmente. Yo te escucho diciendo... Estábamos hablando ahora fuera de cámara. No, ese proyecto yo no lo puedo hacer. Pero ese no es el arrojado. Ese es tener buen gusto y buen ruido. Eso es diferente. Susy se tiraba cualquier cosa. Bueno, no. Lo que pasa es que tú para aprender, haces de todo. Haces de todo. Haces de lo bueno. Haces de lo malo. Sí, pero incluso en televisión, incluso en el grupo en que estábamos haciendo cosas, en sketches que estábamos haciendo... Hacíamos cualquier cosa. O sea, Susy hacía cualquier cosa. Y ahora mismo, este mismo grupo presenta personajes y me dice, esto yo no lo voy a hacer. Porque tiene otro tipo de... Porque somos así. Es que es normal. Pero eso era a lo que me refería. Lo que pasa es que yo digo, Susy siempre ha sido arrojada. Porque Susy nunca... O sea, yo para tomar el paso de hacer algo en un personaje, me da miedo de hacer el ridículo. Y lo analizo y lo pienso desde mucho antes. Susy no tiene ese problema. Susy es arriesgada. 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 Distinto. Sí, sí. Exacto. Para nosotras arrojada es que yo me zumbo en un personaje y me puedo ir hasta acá arriba y el director que me vaya bajando. Sí, ¿no? Hay otras personas que no pueden asumir desde el principio. Sí, no de... Tú dices que arrojada es zumbarse, hacer lo que sea, que también es. Y pregunta, ¿qué hago? ¿Algún arrojo que después repensaste y fue una locura? ¡Gracias! ¡En lo personal! Esa es la cantidad de obras que uno ha hecho que después yo recuerdo una obra que hicimos en Néstor Concepción, René Monclobello, que era tan vergonzosa la obra que René se hacía, que se tenía que amarrar los zapatos cada vez que íbamos a salir. Sí, porque el saludo, el saludo era una conga, ¿verdad? Con 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 con, iban recogiendo a los personajes de la obra por los laterales. Y cuando venía a buscarme, yo decía, síganlo, síganlo, yo voy ahora, te voy a arrojar los zapatos. Y nunca salía. Nunca salió. Nunca salió. Porque te daba vergüenza. Es que era vergüenza. ¡Cállate! Era una cosa monstruosamente vergüenza. Sí, lo hemos hecho. Mil besos no va a pasar. Pero ahí ustedes estaban... Ah, bueno, no iba a decir el mismo apropiador. Yo estaba completamente disfrazado. Así que nada te reconocían y me importaba. La gente no me reconocía. De hecho, en una... Hice en una función, como muchas que he hecho en mi vida, con dolor de espalda del carajo. Y me dijeron, te vamos a inyectar algo. Y yo digo, yo soy alerico de la aspirina. Esto no tiene aspirina. Me inyectan y yo me empiezo... Pues yo estaba maquillado de brujo africano. Y yo... Estuvo hablando con ese brujo africano los dos meses antes, durante los ensayos. ¿Qué haces? ¿Cómo hacía? Me decía atrocidades a Susy. ¡Alarve ese culo! Le decía así. Y entonces la cosa es que... Yo me empiezo a deformar. Y yo me siento raro. Ahí empiezan los problemas. Yo me empiezo a sentir raro, pero no me doy cuenta cuán raro me veía hasta que me acerco al público, porque yo tenía una interacción con el público y tenía que hacer un juego con ellos. Y cuando llego al público, la gente empezó a hacer... Y yo... ¿Qué raro? ¿Qué pasa aquí? Ni tan feo, ni tan feo. Yo lo veo, así. Yo le hacía... Te vas a morir. Te vas a morir. Está ahí, Charo, te vas a morir. De ahí salí al hospital a ponerme penadrilo intravenoso. Pero me recuerda a María en el cementerio... En el cementerio, en el cementerio del viejo San Juan. Chacha. Pero en el cementerio del viejo San Juan, que Sonchen la cortó aquí. Sí, porque estábamos haciendo los Capri Zombies 2. Y era un baile. ¿Ese era con el lápiz? ¿Ese era el lápiz? No, no, ese era el lápiz. Fue otra vez que tuvieron un ensayo general con un lápiz en un ojo. El primer Capri Zombies a mí me pusieron un lápiz en un ojo. Me mataban con un lápiz. Pero era la primera vez que el maquillista maquillaba y él hizo una prótesis para yo lo hice él. Pero yo tenía un ensayo general de South Pacific. ¿De un musical? ¡Con Justino Díaz! Imagínate tú. Y con lucecita me quise. Y entonces yo digo, pero me tengo que irme. No, porque tienes que volver, falta por grabar. Y yo, pero es que me tengo que quitar esto. No te lo puedes quitarme ese maquillista, no tengo más. Y yo, Sonchen, y Sonchen pasa, que me dijo que no me lo puedo quitar. Ya tengo el ensayo ahora que tú sabes que tengo. Pero tú vas a volver después del yo. Sí, pero me tengo que quitar esto. No te lo puedes quitar. Yo empecé a cantar, Sonchen Chanté, y con Justino Díaz con un lápiz en un ojo. Cuando lucecita me pasó con al lado. ¿Y a esta qué le pasa? Yo no debo beber más. Yo no debo beber más. Y viando el carro, la gente me miraba, yo con el lápiz aquel así, saliéndoselo. Pero la segunda vez, es que a mí me han pasado siempre, no casi sonbíes. La segunda vez fue que yo he pasado por entre las piernas de Sonchen, un baile en el cementerio de San Juan. Con pachango de noche. Con pachango de noche. Y yo tenía una función, después de a dos cincuenta de jugar libre. Y yo me meto por las piernas y salía. Pero cuando yo salía, después, cuando me movía, él bajaba el bastón. Pues decidió bajar el bastón cuando yo estoy subiendo. Y me cogió aquí el ojo. Y yo empiezo a sentir sangre y empiezo a gritar, se me explotó el ojo. Yo empecé a correr para el otro lado, porque yo veo sangre y me desmayo. Yo empiezo a correr. Y entonces Susi, que rápido. Susi es la que brega todo, ella es la enfermera. Y entonces, relax, tranquila. No mamita, no tienes nada. Y así, así, las manos ensangrentadas. Y miraba para donde nosotros miraban. Y nos miraba. Y nos decía. Se miraba. No mamita, estás bien. Este ojo va a estar bien. Pero entonces, ok. Pero entonces ustedes tienen como un triunvirato entre todos ustedes. Porque es que esto es una locura. Y además, es una genialidad. Porque todos son tan distintos. Pero todos se complementan. Son llevamos. Mira, nosotros llevábamos todos cada cual su carrera. Y haciendo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Era un momento de mucha efervescencia. Había mucho teatro. Pero había grupos de teatro, como Teatro del 60. Que hacían cosas extraordinarias. Y caíamos ahí también. Este, a sustituir. Estaba la gira nacional también. Sí, la gira. La gira de la productora nacional. Pero entonces, nos encontramos en un sitio que validaba nuestro humor. Porque era similar al del enfermo de Sonchan. Y yo creo que ese fue el momento que nos encontramos y nos dejaron hacer nuestras cosas. Cuando tú dices al del enfermo de Sonchan, es un personal. El enfermo torcido que tú eres. La mente torcida. La mente torcida de los romanos. Te compartimos. Sí, te compartimos. Entonces, ahí no había el filtro que teníamos que tener en las otras producciones, que eran muy correctitas, que era un... Y no nos importaba. Nos íbamos a todas. ¿Entiendes? Y teníamos las mismas inquietudes y posturas en todo. Y entonces, por ejemplo, se convirtió en una comedia, pero había críticas sociales. Entonces, para nosotros eso también era importante. Claro. Llevar ese mensaje. O sea, que estábamos todos en el sitio que teníamos que estar con el enfermo que teníamos que estar. Tú sabes que es que se dio algo que no se da mucho en televisión, y esto no es verdad, tratando de etiquetar a nadie, pero casi todos los programas de comedia que ha tenido la televisión, la mayoría, lo componen comediantes. Y eso no es nada malo, pero nosotros no salimos necesariamente ahí. No tiene que ser íboles de comediantes. Entonces, hacíamos ya teatro, hacíamos otra cosa, y como dice este René, nos tocó en un momento dado donde se nos permitió a nosotros como actores hacer comedia, como la vemos nosotros los actores, de teatro. Y yo creo que eso trajo una nueva fórmula que no es que necesariamente era mejor que la había antes, que era distinta, y la gente no las compró. Y es en el condominio donde todo eso se plasma, donde todo eso como que hace clic. Acuérdate que nosotros hicimos Sunshine Café, por lo menos tres de nosotros un tiempo, y todo ese estilo venía permeando desde ahí entre nosotros. El programa se canceló porque el canal, la iglesia se fue en contra de Sunshine. Y Sunshine se fue en contra de la iglesia. El canal le dijo, o cambias tu estilo, o te tenemos que cancelar. Bueno, y utilizamos un programa, un programa que hicimos de Chelly Solimar, en un hotel, y entonces cogían, había una sección que nos decían, Acha, si tú estás en el cuarto de hotel, y esa lámpara no está pegada, te la llevas. Y los personajes, se les salió a la Cristina y yo, llegó un momento en que yo llamaba a Cristina por teléfono. Y hablábamos así, Acha, ¿qué te estás haciendo? Mira, a veces que fui al médico, y después cuando llegué a casa, o sea, es que uno revisa lo que se habló, yo me di cuenta que yo le había dicho, me dijo, operaciones, las amígdolas. Entonces, coñamos este pensamiento, porque en vez de decir esto, yo decíamos esto, gamo. Y yo cada vez que iba a decir la palabra esto, esto, todavía, tenía que pensarlo. Tenía que pensarlo. No, ¿eh? ¿Cómo es que se dice esto, gamo? Esto no. Llega, vamos a hablar así todo el tiempo, pero, pero, y esos salieron de la nada, porque esos personajes eran unos extras. Eran unos extras en un sketch, y entonces Mario y yo nos quedamos en los cuartitos esperando y espera, y espera, ¿sabes que lo más que uno se va a esperar? Y entonces empezamos a encontrar distintos elementos en el cuartito, y salí, y cuando salen, ¡ay, ay! Carajo, esto. ¿De dónde salieron estas dos bestias? Hay una diferencia de personas creativas, de personas con la herramienta, de personas con la preparación, este. Ay, me acordé ahora de un momento, ¿tú te acuerdas? Felicidad, ¿era qué se llamaba la muchacha? Felicidad. No sé por qué, tú y yo estábamos escondidas en un clóset. Ay, Cristo. Y Sonia pensaba que estaba solo. Ay, Dios. Ay, yo te prego de decir esto. Ya, ya lo dijiste. No, ya lo dijiste. Y entonces, el tenis, ¿cómo era? Él estaba de titote. Él estaba de titote, que tenía un sábado más grande que el otro. Ajá. Y entonces, ella, como una, como un intercambio apropiado, ¿no? Jocoso, que nosotros ni siquiera sabíamos, podemos salir del clóset. Estabamos metidos, huyendo todo. Ay, Cristo amado. Y entonces, ¿qué hicieron? No pasó nada, en realidad. Fue un coqueteo, pero... No, no pasó nada. No, no. Y de parte de... Sí, pero entonces fuimos y se lo choteamos a mí. ¡Es la primera idea! Se lo choteamos a mí, cabriendo. Y la de parte de ella, seguramente, pues Sonia ya había estado parmado. Pues Sonia ya... No, Sonia se parmado. Si hay otra compañera que yo conozco, que en otro show, que nosotros hicimos, que nosotros no estábamos, que ella fue y tenía, ¿verdad? Le estaba muy bien duros. Los bustos se los había estrepado acá y tenía bastante, y se le quedó mirando. Y le dijo, Sonia, chequéame a ver, ¿están al mismo nivel las dos? Y el bisco hacía, así... No, porque la otra era, que ella preguntaba, ¿pero por qué una es más grande de la otra? Y le decía, bueno, porque las mujeres la tienen, ¿o no? La más grande que la otra. Y ella decía, yo no. Yo no, mira. Yo no. Y hacía el bisco. Entonces, pregunta que les hago. ¿Cómo ustedes se manejan, o qué ustedes piensan, o qué espacio tiene la improvisación en televisión, utilizando un libreto como punto de partida? Nosotros hemos sido bien rigurosos y bien respetuosos de disciplina con eso. Lo que se improvisa generalmente... Es en ensayo. Es en ensayo. Y se fija para acá. Y se aprueba. Sí, chévere, se hace o no se hace. A menos que surja algo. Algo gracioso que está haciendo. En ese momento. Algo que se cayó, algo que hay que resolver. Pero usualmente en los ensayos, ahí era que se improvisaba y se quedaba. Y así se quedaba. Acuérdate que es un medio que hay intermediario. El teatro no. El teatro es público y actores. En la televisión está el que está punchando cámara. Si no sabe lo que va a pasar, no te va a punchar. Sí. Y yo no sé los compañeros, pero a mí me pasa. Cuando se me ocurre algo que creo que puede funcionar, aprovecho momentos que voy a hablar yo y procuro acordarme antes de tirarlo lo que viene. Que tiene lo que viene después. Porque el compañero defiende. No afecta al compañero. Tú sabes que mucha gente, mucha gente en la calle siempre nos ha comentado lo mismo. Diciéndonos prácticamente que nosotros, tú sabes, improvisamos mucho. Y yo creo que el secreto de la actuación es que parezca fresca. Cuando realmente es estudiado. Y sí, como dicen los compañeros, hemos improvisado durante el ensayo. Pero una vez se fija, así se va. Y eso era lo primero que nos preguntaban a todos, por lo menos a mí. Ah, ustedes gozan en cantidad. Mucho jodos. Ustedes improvisan todo el tiempo. Y yo dije, no, ahí hay horas de ensayo. Sí. Claro. Y es importante establecer la diferencia entre la improvisación del en vivo, ¿verdad? Más allá de lo que ocurre porque se cayó la lámpara. Esa improvisación que es producto, a lo mejor, de que se te olvidaron las líneas. Ah, bueno, sí, eso puede. ¿Verdad? Y lo que quieras. Ya empezamos a hablar de Albert. Él no está. No, porque Albert hacía eso. No, Albert decía a Albert. No, Albert se le olvidaba a todos. Albert decía a la línea que él quería. Él no se quedaba callado, pero no decía necesariamente. Tocaba ser un personaje con acento. Empezaba a dominicar y terminaba de decirlo. Y se le olvidaba una línea, pero no se quedaba callado. No se iba a callar. Pero decía cosas y te miraban como diciendo. No, no, no. Te tocó responder. Te tiraba a ti y entonces parecía que era a ti que te había cambiado la línea. Sí, y lo que estoy tratando un poco es de, ¿verdad? Que le sirva a la nueva generación entender que la improvisación es más seria de lo que suena. Sí. Y por eso quería escuchar lo de vos de ustedes que son los líderes, ¿no? Y el improvisar es otro género completamente distinto. Y es bien difícil. Nosotros hicimos un grupo que se llamaba Sin Salida. Sin Salida. Que empezamos, estuvimos de los primeros grupos de improvisación. De hecho, ahora mismo Janet y Beth, que están en el grupo de Lipi, van a celebrar los 20 años de la improvisación. Y nos ha invitado a todos porque entiende que nosotros fuimos de los primeros. Sí, pero esa gente es bien estudiosa. Eso no es que tú llegas un día y improvisa, ¿no? Bueno, para que nosotros también, nosotros ensayamos. Sábado, domingo. Sí, muchos talleres. Un taller de un verano completo, sábado y domingo. Ensayando. Fines de semana allí en el canal. Es muy largo tiempo, pero no es lo mismo improvisar que yo encuentro bien difícil. Porque yo puedo improvisar con un stand-up con el público, eso es otra cosa. Claro. Pero hacer una escena de improvisación. Es bien difícil. Es bien difícil. Y la gente de la liga de improvisación lo ha llevado a otro nivel. A otro nivel. Porque ellos manejan el proceso. Nosotros, desgraciadamente, en aquel momento, partíamos de las premisas que nos daba el público. Y siempre la miraba. Lo mismo. La misma. El humor era muy similares. Nos aburríamos. Nos aburríamos. Al final nos aburrimos. Yo recuerdo, entonces, la palabra clave para nosotros saber que ya no servía el sketch que teníamos que cortar era pescado, pescado. Pescado está muerto, pescado está muerto, pescado está muerto, pescado está muerto, y ya todo el mundo sabía que íbamos a salir. Pero una de las cosas maravillosas de trabajar con gente que piensa como uno, y o tiene un approach similar, por ejemplo, a la actuación, es que cuando llevas ya un tiempo trabajando con ellos, la confianza es tan grande, no solamente en ellos, sino en tu trabajo. O sea, tú sientes que tus compañeros suben tu estándar. Sí. Este, porque tú sales a escena con la confianza que dice, aquí si yo resbalo, me van a rescatar. Por lo tanto, ya no tienes miedo a resbalar y te tiras de pecho a intentar cosas más arriesgadas, más, qué sé yo, más interesantes. Porque tú sabes que de la manera en que yo reaccione, Cristina me está escuchando. Ella no se aprendió sus líneas y las va a tirar como ella se las aprendió. Ella me está escuchando y va a reaccionar de la manera apropiada que yo le contesto. Y eso, cuando se da, es realmente fascinante. En adición, nosotros, los actores tenemos nuestro ego, pero nosotros como grupo siempre procurábamos que el grupo se deshacate. No, 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 no era que, no es un grupo donde alguien, exacto, yo voy a brillar por encima de los temas, eso no existía y no existió nunca. Aquí el brillo tenía que ser grupado. Y ustedes están claros de que eso lo establecieron ustedes, eso no existía antes de ustedes. Pero es que siempre ha existido en teatro, o sea, cuando tú haces, por ejemplo, una comedia como La pareja dispareja, tú sabes quién tiene los punchlines, están escritos. Los demás actores le tienen que servir a ese. Pero no es cierto, no necesariamente, aunque sea así, los actores lo hacen. Para mí casi nadie quiere ser straight man. Para una comedia funciona tiene que tener un straight man y un comitín. Y nosotros podíamos... Nosotros podíamos ser straight man, de cualquiera, en cualquier momento. Pero no se lo dejó, nada más claro, en que cuando éramos straight man era para el compañero. Para servirle al compañero. Y a donde voy es que lo que estábamos acostumbrados a ver, porque yo soy de la misma generación de ustedes, de los grupos anteriores, es que estaban las divas y los divas. Ah, claro, era otra cosa. Entonces, eso que es tan tóxico, ustedes lo han, yo creo, que esto lo han cambiado ustedes. Tú sabes que muchas generaciones anteriores y que vienen después de nosotros, hay mucho chisme entre ellos y cosas. Y nos han dicho que nosotros matamos el glamour, la magia, la magia. ¿Cómo tú vas a hacer compra tú misma? Y yo, esto fue una gran compañera que yo quiero mucho. ¿Cómo tú vas a ir a hacer compra? Y yo, porque yo no tengo que irme la haga. Pero es que la gente no puede ver que tú haces compra. Y yo voy al barco, yo voy a comprar, yo voy al baño. Mi día caro también. Hay compañeras, por ejemplo, mi hijo, la compañera de teatro de mi hijo se llama Obreros del Arte. Y entonces el logo es el dibujo de un actor isabelino en el escenario con las cortinas abiertas y quitándose un sombrero de obrero. Un casco de obrero. Pues una compañera de otra generación dijo, nosotros no somos obreros. Y mi hijo, sí lo somos, somos trabajadores. Mira, tiene que ver también que nosotros todos estudiamos. Claro. ¿Entiendes? No estoy hablando mal de los influencers, porque no es eso. Pero todos nosotros, y por lo menos cuando yo estudié, tú vas a eso. Tú eres tan bueno como el que está trabajando contigo. Porque es un trabajo de equipo. Eso es un juego. Y es una bola que tú vas a tirar y te la vas a devolver. Y tú vas a proteger al otro y el otro te va a proteger a ti o la otra. Pero si ustedes están claros que no era así. La idea era te voy a tirar la bola para que te caigan porque entonces yo brillo. Para que te cocote, sí. Y ahí para mí, ¿verdad? Está una de las más importantes aportaciones que ustedes han hecho como grupo al país y a la industria. Porque es que esto es un antes y un después. Y a mí se me paran los pelos cuando les digo esto. Yo sé que ustedes me están mirando con cara de qué cara está diciendo. Bueno, pero es que es la realidad. La verdad es que fuimos muy afortunados. Sí. Y sabios. Yo no sé si lo hicieron a propósito o si no se daban cuenta. No, era por necesidad. Había felicidad. Había ganas de hacer cosas. Había alegría. Nos encantaba verlo. Nosotros somos una familia. Y nos regeamos de todo, todo el tiempo. Oye, ¿no siempre fue siempre bonito y rosado? No, yo sé. Me imagino. Había chismes y cosas. Y próximo a él nos hablábamos como las familias. Sí, pero es una familia. Es una familia. Porque no se quedaba allí. Y, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más difícil? Bueno, cuando sacamos esto. Cuando menos cuando sacamos esto. El dividirnos. El dividirnos ha sido lo más difícil. Porque siempre trabajamos uno con el otro quizás en teatro. Pero el que estemos todo el tiempo juntos para nosotros es separarnos. Y no poder vivir. Exacto. Tú sabes que... ¿Cómo? Sí, no. Obviamente. Tú sabes que, por ejemplo, eso que tú estás diciendo ahora. Eso que tú estás diciendo ahora de que tú entiendes lo especial que éramos nosotros como grupo y lo que creamos en un momento. Pues, nuestro ego, de alguna manera, quizás individualmente, ¿verdad? O sea, pues, pensábamos que eso no iba a terminar cuando terminó. Porque decíamos, pues, si realmente lo que tenemos es algo especial, pues, vamos a seguir siendo juntos. No importa qué proyecto sea. O sea, independientemente que termine un proyecto, va a empezar otro que nos va a mantener juntos. Porque, pues, pensamos que esta química que tenemos es especial. Y nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta que no. Este... Que no es así. Por muchas circunstancias, como dice Cristina, pues, legalmente, pues, por ejemplo, nosotros no podíamos hacer el condominio en teatro. Junto. Ni hacer una versión de esos mismos personajes en otro lugar, con o sin Sunshine, con o sin Tony Mojena. No podíamos, porque legalmente... O sea, son los personajes de nuestros personajes, pero no pueden estar juntos. No podíamos... Más de tres. Más de tres. Más de tres. Si no hubiera hacer un show con Doña Soto, puede haber dos más del condominio. O sea, Doña Soto es el mundo bengacú, por ejemplo. Pero no pueden estar ni Lolo, ni... Y eso, ¿cómo...? Bueno, eso fue parte de la demanda. No, no, esa parte te lo entiendo, pero eso, ¿qué efecto tienen ustedes? A mí me da coraje. Me da mucho coraje. Nosotros nos hemos reunido, nos reunimos hace un par de tiempo atrás, incluso Albert estaba también vivo, en casa, para tratar de ver cómo poder resolverlo. Yo te aseguro que si hacemos una comedia ahora del condominio, no se nos va a matar mucho tiempo en cartelera. Entonces, clarísimo. Pero no podemos hacer. Entonces, ahora también yo estoy trabajando. A menos que... ¿Dónde la cama? Ahí te ves. A menos que Sunshine y Tony den el release para nosotros poder hacerlo y disfrutarlo y que el público lo disfrute y recordarlo y también generar ingresos de eso. Bravo. Tantos ingresos que les dimos a ustedes. Cuando nos reunimos en esa ocasión o en las ocasiones que nos hemos reunido, siempre hemos pensado que parte del condominio tiene que ser logroño. Sí. Por los personajes como creador original del mismo concepto. Y entonces, como muy incómodo, no es justo. Por otro lado, tengo que decir que es una conversación que no hemos querido tener. Sí, sí. 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 O sea, porque, o sea, de repente vamos donde Tony y le decimos, mira, Tony, realmente, háganlo. O a lo mejor nos dicen, no, de ninguna manera. Pero no es una conversación que hemos querido tener. Así que estamos, pues por la razón que sea, porque nadie la ha tenido. Sí, no. O sea, nadie la ha tenido. Por eso, pregunto que cuál es la razón. Bueno, en aquella ocasión que nos reunimos, eso estaba incluido en la agenda, pero se quedó en nada. Sí. Porque era hablar con este, hacer otro. Y hablar con acá. Yo me aprecio hablar con Sancho. Por eso, y estábamos buscando un productor, tampoco nos pusimos de acuerdo en ese renglón, porque no nos pusimos de acuerdo y no seguimos. Porque no nos pusimos de acuerdo. Es que también tengo que pensar que es súper incómodo. Claro. Claro. Es una situación muy incómoda. Nueve años. Es una situación muy incómoda. Más todos los millones de dólares envueltos ahí en las partes de... No es fácil, no es una conversación fácil. Entonces, toda esa posición tan vulnerable es donde estamos los actores, con algo que no tiene nada que ver con nosotros, ni nos beneficiamos de absolutamente nada. Y entonces... Que no sea el trabajo. O sea, mientras podíamos hacerlo, pues lo hicimos. Y se cobró por ese trabajo. Y ya. Y santo y bueno. Y santo y bueno. Este... Pero, por ejemplo... Yo todavía pienso... Muy bien pago. Muy bien pago. Muy bien pago. Sí, sí. Muy bien pago. Muy bien pago. Muy bien pago. Muy bien pago. Sí, 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 sí. Claro, claro. Claro, claro. Pero fueron muchos años. Eso... En eso también creo que este grupo creó un precedente. Pero podemos hablar de eso ahora. Lo que sí es que yo siempre me he negado a pensar que este grupo como tal es solamente y exclusivamente, el condominio. Ah, por supuesto. Entonces, eso es en lo personal lo que de alguna manera a mí sí me... De patear. Me pateó que terminó el condominio y poco tiempo después terminó Club Sunshine y de verdad no nos podíamos juntar para hacer otro proyecto. Bueno, lo que pasa es que después se complicó la vida de cada uno. Sí, eso es todo. ¿Sabes? Tu vida no es tan sencilla ahora como era antes, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero no se dio. Claro. O sea, yo estoy hablando con la ingenuidad que yo tenía en ese momento. Es algo que siempre de alguna manera me ha dolido. Susi lo sabe porque yo he tenido esta conversación con ella. O sea, hemos tenido esta conversación hasta años después. Hemos hablado por teléfono como, ¿qué carajo pasa que no nos podemos juntar? ¿Me entiendes? Y yo no estoy señalando a ninguno de nosotros. Es que no se ha hablado. Es circunstancial. La vida por la sobrevivencia nos ha llevado por diferentes esquinas. Yo he trabajado mucho con Cristina en periodos de tiempo, con Susi también. Hemos hecho teatro. Y han sido obras muy exitosas y buenos proyectos, buenos textos, pero no tenemos mentalidad de productores. Debe ser eso también. Que no hay ninguno de nosotros que diga, tengo este texto, vamos a hacerlo. Pero también pienso que, ¿verdad? Más allá de lo que acabamos de mencionar, de que el actor se queda con las ganas de seguir haciendo eso, yo pienso que al final del día a quien realmente estamos privando es al país. Porque esto ha sido, hay momentos icónicos en nuestra historia, la criada malcriada, Los García, el condominio y posiblemente otras, ¿verdad? Otras producciones. Y ustedes saben que ustedes se trepan en esa tarima y el fervor de esa gente, esas ganas de aplaudir, esas ganas de reírse, esas ganas de verlos. Pero tú sabes que, Francisco... Perdóname. Si tú supieras que reconocemos y validamos eso, ¿verdad? Con la mayor humildad. Sí. Pero lo reconocemos y lo validamos. Pero yo no estoy tan segura si el canal, específicamente en Guapas, reconoce y validan el valor del condominio. Porque si tú vas a esos pasillos, ahí no hay una sola foto del condominio. Ya. Bueno, nosotros no nos dejaban entrar por un tiempo a Guapas. Este... Nosotros, eso es un momento censurado. Sí, sí, todavía. Entramos por lo de Ángel. Hay que poner que decir nombre y apellido, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Este... No se me olvidó. Yo no soy guapa, yo no puedo hablar. No se preocupen que a mí no me dejan entrar en otros canales tampoco. Y no estuvo en el condominio. A tiaga, a tiaga. A tiaga. Mira, sí te voy a decir... Por los comentarios, pero déjame... Perdóname que te interrumpa. Por los comentarios que se hicieron a raíz de la demanda, no podíamos entrar al canal. Ni tú. En mi casa no fue por la demanda. Ok. Pero tú y yo. Nosotros y Junior. Y yo tampoco podía entrar. A mí me dejaron entrar. Y hacen promociones. Y hacen promociones. Y todavía. No, pero promociones no podemos hacer en ningún canal. Sí, porque eso ha cambiado. Porque no podemos ir a Telemundo a hacer promociones. Nosotros hicimos una película que auspició Telemundo y Marian pudo ir a la conferencia de prensa, pero no podía hablar. Pero no podía hablar. Ya, como que en esto, ¿qué es lo que va a hacer? En un 100 por 35. Sí. Para dar promoción ahora, yo no puedo. Yo sospecho. No me entrevistan en Telemundo. No puedo ir a ninguna entrevista en Telemundo. Y la gente de Telemundo no puede ir a ninguna entrevista. Pero es verdad, Cristina no está en televisión ahora mismo. O sea, ¿cuál es la razón de ella? Yo sospecho también que quizás algunos productores o los productores en este país no necesariamente nos van a querer a todos nosotros juntos por algo que iba a decir anteriormente. Nosotros tengo que decir también que establecimos una premisa en términos de unión y de sueldo. Cuando nosotros, por ejemplo, fuimos de Telemundo, volvimos a Guapa, nosotros nos juntamos y básicamente es o todos nos pagan lo mismo a todos y es esta cantidad y es esta cantidad escalonada y estas condiciones o no hacemos el programa. Entonces, en general los productores van a querer gente dividida para que yo te pago a ti y yo te pago a ti lo que me da la ganada. Tú eres el más que estás cobrando. Y es muy posible que nosotros seamos, en ese sentido, un grupo problemático para cualquier productor porque si nos llamaran ahora, nos vamos a juntar y vamos a decir cuánto es que es lo que hay. Pues mira, lo mínimo que podríamos cobrar es esto y estas son las condiciones y es a todos. No, pues, 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 pues no puede ser. Este, este, ah, pues, pero tengo que decir que, perdóname, y eso no, no se ha dado antes y me parece que no se ha dado después. Y tengo que decir que eso para mí le da valor al equipo que ustedes forman. Yo soy empresario, yo reconozco lo complicado que son las uniones y si hablamos de las uniones de los técnicos de televisión, que las mentalidades están en verdad, no necesariamente están atemperadas a la realidad, yo puedo decir las dificultades que yo tengo con las uniones de los técnicos y las que he tenido. Sin embargo, escuchando esto que me estás diciendo, hace todo el sentido porque, ¿verdad? O sea, yo trabajé, no sé cuántos años, ganándome 25 pesos el show. Estamos claros, show de mediodía. Usted se ganaba 25 pesos igual. Si se ganaba una mierda en el show de Telemundo, este, en, en, perdón, pero era verdad, era verdad, era verdad. Mira, yo hacía al año como 5 mil pesos, o 6 mil pesos. Por eso es que cuando tú me dijiste los otros días lo que te dijeron que supuestamente cobraban o alguna gente, yo decía, yo no lo creo porque, porque realmente pagaban bien poco. So, en ese sentido, ¿verdad? Sigo viendo la aportación de ustedes como grupo a la industria y también al país. Así que, ¿verdad? Pienso que me voy a quedar con una asignatura pendiente de unos temas que ustedes han dicho aquí, que los voy a madurar, porque para aquí, joder, yo no tengo problema en ponerme la madura. Ajá. Y de contra qué, contra qué, contra qué, contra qué gigante me voy a tirar. Y un detallito más, en ocasiones que había conato de huelga en UAPA, que la gerencia nos trataba como gerenciales, pero sin los beneficios, y la unión nos trataba como gerenciales, y tú sabes, nos decían. Sí, como quien estaba señalando. No se preocupen que vamos a romper huelga electrónicamente, grabamos afuera y lo tiramos por satélite. Y yo me acuerdo de decirle a Margarita Millán, eso es rompe huelga, eso es un estigma que no se quita nunca, de ninguna manera. Yo no voy a romper huelga ni electrónicamente. Y nos reunimos, exigimos reunirnos con Néstor Soto de la Unión, porque... Y tuvimos reuniones con ellos. Y tuvimos reuniones con ellos, porque ustedes... Para de alguna manera, servicios de intermediario. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados nosotros? Porque nosotros nos afectamos con tus decisiones y con las tuyas, pero no estamos en ningún sitio. Es que el acto siempre está en el medio. Siempre está en el medio. Y sin protección, depende de cómo se levante el productor, y las ganas que tenga de verte la cara, si le molesta, dice vete, ya, y se acabó el evento, y no hay recursos humanos, y no hay nada. Por eso fue también parte de, se puede decir así, el legado que dejamos, es que nosotros quisiéramos tanto que la clase actoral se uniera, eso no va a suceder. Pero por lo menos nosotros decidimos que queríamos unirnos para exigir lo que nos merecíamos y lo que nos correspondía. Sí, hermoso. Y lo exigimos, y así fue, y si no nos daban, nos íbamos todos. Es algo que hemos seguido haciendo. Y eso tuvo consecuencias también. Sí, tuvo consecuencias, pero... Eso tuvo consecuencias y resentimientos. Pero todavía en obras de teatro... Pero todavía lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos todo. Porque yo, ahora mismo, estamos realizando una cosa que inmediatamente nos comunicamos. Si tú no vas, yo no voy. Si no... O sea, hay una unión, una cosa que se mantiene. Es una protección de familia que somos. Es una protección de hermanos. Y pienso que hay que respetarlo. Yo como productor y como colega, lo miro y lo atemiro. O sea, que eso es algo que no hay en muchos grupos. Y realmente nos protegíamos mucho. Realmente, yo recuerdo que cuando estábamos en Telemundo, nosotros cuatro, porque Mariana y Albert estaban, pues Susy hizo unos programas en otro canal. Un piloto. Un piloto en otro canal. Y recuerdo que en ese momento, pues Tony tenía unas diferencias que no podía hacer. Y le dijo que no los podía hacer. Susy le dijo, tú no estás pagando exclusividad. Y entonces, pues, se dio una dinámica donde él le dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, si tú piensas así, no puedes estar en nuestro programa. Y nosotros tres dimos, pues, nos vamos. Y se pusieron de a pesetar los huevos. Y ahí... Yo le dije a él también, o sea, pero yo lo voy a hacer. Mira, tú no lo puedes hacer, yo lo voy a hacer. Y es un piloto. Probablemente no se ve. Y si se da, pues, entonces tomaré la decisión. Hablaremos. Y fui tan honesta de ir a decirlo, porque yo pude haber hecho piloto y ya no se empezó. Quédate, Carla. Y me dijo, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y él dije, Tony, lo voy a hacer. Pues, te tienes que ir programando. Y él dijo, yo no me voy a ir. Tú me vas a votar. Si tú me votas, yo no voy a renunciar. Tú me votas. Y fue ese pinto. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Dejando un poquito al lado el condominio, me gustaría ahora filosofar de las personalidades. Por ejemplo, ¿qué es lo más divertido y lo más difícil de trabajar con René? Bueno, el sentido del humor de René es realmente, es extraordinario. Tico solidario. Trabajar con René en escena es una maravilla. Pero ya crees en el humor. René, primero que en todo lo que hace, siempre es un gran actor. O sea, y te hice con una verdad que es tan de verdad que uno, actuando con él, a veces uno se confunde. Y no sabe si te está diciendo algo en el libro o todo. Pero tiene la habilidad de que yo hice el cuernito con René por dos años y medio. René no cambió ni un... Y Cristi entraba y salía también. Y René no cambió ni un solo movimiento desde el primer día hasta el último día. Tú sabías exactamente lo que él iba a hacer. Tú sabías a dónde él iba y sabías... O sea, estaba ahí. Está ahí para uno siempre. René siempre, actuando, siempre va a estar ahí para uno. Y pasaba la primera escena toda la función. ¿Y qué es lo más difícil de trabajar con René? René es negativo. Bien cabrón. Sí. Eso sí. Es como que todo se va a caer. Yo soy un optimista informado. Sí, sí. Un pesimista informado. No, no, no. Pero se zumba. No, tú no eres ningún optimista. Él se zumba. Él se zumba. Tú le dices... Es nube negra. Tú le dices, René, vamos a hacer esto, 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 esto. Y él te explica todas las razones por lo que eso es una locura y va a salir mal y vamos económicamente a quebrar y nos van a encarcelar. Vamos a estar presos años. Vamos a hacer hambre. Y te dice al final, pero vamos. Bueno, pero qué mejor ejemplo que hoy. Exacto. El primer texto que llega es de René. La compañera tiene COVID. No voy. Y yo dije, Scott, ¿cuánto tiempo nos ha tomado? Sí. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado otra vez? Sí. Exacto. Pero tiene que pensar que estaba frente a la pruebita con las dos rayitas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. El granito también es un poco, un poco hipocondriaco. Pero poca cosa. Poco. Ahora mismo, si Cristina dijera, a mí me duele el estómago, así que vamos a esto. Y ese embuste se lo está inventando en una hora, René. Tienes dolor. Bueno, ok. ¿Qué es lo más divertido y lo más difícil de trabajar con Susy? Con Susy. Susy es divertida. Susy es divertida. Susy es muy divertida. Con Susy te va a estar riendo todo el tiempo. Susy es demasiado divertida. Trabajar con Susy en escena es un placer. Pensando en lo difícil. Sí. Es bien difícil pensar en algo difícil. Porque... Es difícil pensar en algo difícil. Sí, porque es que nosotros en escena... Mira, los actores tienen que perderle el miedo al ridículo. Susy nació... Susy no quiere. Ella no sabe lo que quiere hacer. No, ella no tiene vergüenza. Ella es capaz de cualquier cosa por hacernos reír. Lo único, fíjate, el único detalle, porque realmente trabajar con Susy es extremadamente divertido, es que si tú llegaste un día con algo que te pueden bullear... ¡Ah, te jodiste! ¡Te jodiste! Mira, una vez tuvimos un viaje de Ponce a San Juan. Todo el viaje que Jorge no le pasó a un policía por el lado y venía guiando de noche después de una función y dijo, Susy, hay un policía ahí, no voy a acelerar y cruzar el policía. Porque iba a 60, 65 mil. Y empezó... ¡Todo el camino! Todo el cabrón camino de Ponce a San Juan. ¡Guau! 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 Estos son 50 mil. Ya como las... Se bulea, se bulea a full, bulea. Ya como las más. ¡Guau! Se bulea a full. Pero, oye... La gente que bulea, muchas veces no le gusta hacer buleada en mi casa. A mí me encanta que me buleen y que me limiten y se burlen de mí. Sí, verdad es que... Sí, Susy se sacaba la barriga cuando tenía, sin miedo, y la ponía así encima de la mesa. Como si hacía cualquier cosa. Y hace cosas que tú dices, ¿cómo se atreve? ¿Cómo esta se atreve? Pero sin pensarlo. Porque todos hemos hecho barbaridades, pero uno lo analiza y lo piensa a ver si funciona. Ella no le importa si funciona o no. Ella se tiró lo hizo y después dijo... Ella no va a hacer y después... ¡Ay, no! Se funcionó, mira. Es... En ese sentido es... Es atrevida. No, es única. Ok. Y que yo... Como actriz dramática ha crecido que... Es una actriz de tres padres. Ahora mismo se empacó, mira. Me quito el sombrero. Pues las últimas cosas que le vi haciendo dramática... Yo... Me hizo llorar. Me hizo... O sea, maravillosa. Maravillosa. Y enfrenta a sus miedos. Sí. ¿Te acuerdas del viaje a Tanamá, Río Tanamá, que hicimos? Que teníamos que tirarnos. Que ella tenía miedo a tirarse. Tuvimos 45 minutos respirando. Aquella, arriba. Todo el mundo abajo. ¿Dónde fue eso? Eso fue... Eso fue como aventuras tierra adentro. ¡Ah! Eso... ¿Y Álvar? Álvar estaba. Álvar estaba. Álvar estaba. Ok. ¿Qué es lo...? No, porque tenía trabajo. ¿Qué es lo más divertido y lo más retante? Retante. De trabajar con... Las frutas. Cuando estábamos en un canal, no voy a decir cuál. Hay unas frutas para los invitados. Ay, Dios. ¿Se las comió? No. No, para nada. Comió a la fruta y decía, vamos, vamos. Vamos. Se la metió. Dios mío, Susana. ¿No me hubiera tenido frutas de nosotros? Pues... Aquí está. Ok. Marian Pavón. Imagínate a Susana, dueña de un restaurante. Y le da a alguien de Caimano. Y no llega nada. El pan. Se coge el pan. Mira, ok. Marian Pavón. ¿Qué es lo más divertido y lo más fácil? O lo más difícil. Marian es fácil. Marian es fácil. Marian es fácil. A Marian tiene una particularidad. A mí me encanta. Ella nunca se sabe su obra. Nunca. Y... Y va a partir. Y va a partir. Y va a partir. Y lo sabe todo. Y se te olvida que ella resuelve. No se le olvida que ella resuelve. Ni una coma. Se le sabe la línea de todo el mundo. ¿Sabes cómo? Algo pasa. Ella brinca. Es una negra. Es una negra. Es una negra. Y tú le dices embust... No me sé nada. Embustera. Ahora sí. Esta vez. Esta vez. Que es verdad. Que es verdad. Me pasa. Que si no me sé. Yo siempre que digo. Voy a hacer algo. Nunca me sé nada. Y entonces yo... Será por obra y gracias al Espíritu Santo. Me llega así de cantazo. Claro mi marido. Me llega. Pero yo puedo ser negativa también. Yo soy negativa. Como... No tanto mejor René. No a ese nivel pero... No. Pero puedo... Yo siempre... Yo creo que todos podemos tenerlo. Lo... 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 Yo tengo mi... Pero yo creo que ya hemos llegado a un nivel de aceptación. Y como que los aspectos negativos no le hacemos mucho caso al otro. Es así. Cuando tú quieras a alguien tú llegas a aceptar a esa persona tal y como es. Tú sabes una cosa es que Marian realmente también ha evolucionado mucho. Que Marian yo creo que de hace unos cuantos años para acá se da respetar mucho más de lo que lo hacían. Sí. Porque Marian es un ser muy bueno. Muy noble. Y... La gente la jodía. O la podía joder. Y... Y... Por ejemplo... Diferentes directores o productores jamás le hablaban a Cristina. O incluso a mí. O a... O a René. O a su ser de la manera que le hablaba a Marian. Porque sabían que Marian se iba a quedar callada. Y si se iba a llorar era una esquina. Pero... De un tiempo para allá. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ya es una fiera. Ya es una fiera. Ya es una fiera. Una menopausia. Desde que tengo menopausia. ¿Y cómo se sentían ustedes ante eso? Cuando tú estabas en escena en un ensayo y veías eso. ¿Qué es que ustedes hacían? Me daban mucho coraje. Me daban mucho coraje con el trato. Pero iba donde ella se lo decía. Tienes tantas... Tienes que levantar. Tienes que decirlo. Porque esto se puede decir todo. Vale. Y a veces le pasaba que nosotros mismos la buleábamos. Porque sabíamos que la podíamos bulear. O sea que... Todos también... También todos hemos pecado de lo mismo. Jamás ni nunca tratando de ofenderla. Pero Marian es jodible. Yo soy buleable. Todo el mundo me bulea. En todas las generaciones. Y yo me... No, yo me... No, yo me... No, no, no. No, no, no. Bueno, ahora digo una pregunta. Pero tú lo que dices es desgraciadito. Bueno, ahora digo una pregunta. Sin vergüencita. Sin vergüencita. Sin vergüencita. Vete a frente. Sí, claro, para que sí. Mira, Sonche me escribía libretos con malas palabras. Todo el tiempo que sabíamos que no se podía poner en televisión. Para que yo tuviera que decir. Nada más porque salgan que no me gustaba decir nada. Todas las malas palabras de ella pasaban. Pero... Yo las decía todas. Sí, Cristina las decía todas. ¿Y qué es lo más...? ¿Sabes qué? Lo último. Marian, después que nos separamos, se dedicó a escribir. Y escribe maravillosamente. Nunca escribió un libreto para nosotros. Pero escribe maravillosamente. Porque es bien trabajadora. Marian no para de trabajar. O sea. Lo que pasa es que cuando... No sabes lo que es. Sí, yo se lo diría. Una... Escribía con seudónimo al principio. Yo no tenía... Pero no sé mi mamá. Tenía matemática mía. Y no tenía ayuda de nada. Ella no se sienta con el cerebro. Ella no se sienta con el cerebro. Ella no se sienta con el cerebro. Ella prega. A veces... A veces... Trabajando yo digo... Diablo, yo no sé si yo voy a poder hacer esto. Yo no sé si yo lo voy a poder hacer. Tengo tanto tiempo para hacerlo y tengo que escribir esto y yo no sé si lo voy a poder hacer. Pero al final sale. Y después cuando... A veces... Yo estoy haciendo una escena de algo que yo he escrito y digo... Dios mío. Yo no sé cómo yo... Táke, bueno. Cómo yo pensé eso, ¿verdad? Que pasa con eso y una estiği.. A ver... Cómo dice la escritura. Es mal. A ver... Cómo uno pensó eso y no lo está diciendo... Y he escrito cosas que hemos de trabajar de nosotras, que siempreobviamente... yo tengo grandes compañeros y cosas que he escrito siempre hay compañeros muy inteligentes que me ayudan a arreglar y que me ayudan a escribir, el primer stand-up que yo escribí Joel fue el que me dio la idea y me dijo del choque, te acuerdas del choque que yo tuve con la guagua de la ama, que todavía lo estoy haciendo ese stand-up yo lo corro por todos lados y Joel fue el que me dio un montón de ideas, yo dije, esto funciona y entonces de Cristina Solera lo más fácil y lo más difícil estamos hablando nosotros nos adoramos como personas pero también como actores, o sea, este Cristi sabe todas las veces lo que yo le he dicho, lo que yo pienso de ella como actriz, o sea Cristina es de mis actrices favoritas ever, este, me encanta actuar con ella, me encanta verla en escena, o sea que lo mismo que ya hemos dicho de los demás trabajar con Cristina en teatro es un bálsamo a mí me da mucha seguridad sí me da mucha seguridad porque ella está planchada desde que ella está desde que estamos en la lectura ella ya está planchada pero a mí eso me da siempre me da seguridad en mis escenas con ella yo sé que yo dependo 100% de ella y que ella va a estar ahí para mí pero ella va a estar escuchando todo lo que está ella va a estar en escena es lo peor también estudia sigue añadiendo o sea por ejemplo en Puerto Rico hacemos muchos muchas adaptaciones de obras norteamericanas de obras y hay muchas versiones hicimos el año pasado que el tema a Virginia Woolf a Virginia Woolf que es un obrón en sí mismo y hay muchas versiones el cine están las versiones en español que la han hecho diferentes productores e hicimos el estanque dorado también que es el autor ha evolucionado con la obra que la sigue reescribiendo aún hoy en día y Cristina seguía encontrando versiones y seguía añadiendo y llegamos a la última sí es curiosa pero eso es fundamental para la gente creativa gente que tú le dices mira tú sabes tal cosa y no le interesa sí pero llega el momento que le dices para de conociar quédate con lo que tiene que hay que aprenderse esta cosa y ella uno lo hace también lo que pasa es que uno hace las pases más rápido con lo que tenemos Cristina es capaz de si la obra es rusa aprende ruso para leer la primera versión que se escribió y ver que puede traer de ella y ver que puede traer de ella y aquí todos somos buenos amigos pero tengo que decir que ella es una amiga incondicional lo es y una de las personas más nobles que yo conozco y generosa que hermoso ok Jorge Castro Jorge Castro nos hemos tratado bien otra cosa que tiene Cristi otra cosa que tiene que no es buleable ella no es buleable ella no es muy buleable no la puede bulear porque Cristi ella es vellonera ella es vellonera ella no soy yo ella pega vellones con cojo y no le gusta porque cuando si tú le pegas un vellón si tú le pegas un vellón te zumba para atrás a matar a matar asesinar como un dardo envenenado porque como es así de brillante un dardo envenenado por una cobra africana no por una cacabel por cobra africana un dardo envenenado por una cobra africana Cristi Cristi también tiene que al ella no ser conformista ella no se conforma con cosas pues por ejemplo puedes puede haber una producción que es low budget como la gran mayoría en Puerto Rico y de repente le dan a René una chaqueta que es 42 y René se la pone y dice me queda grande ¿verdad? y uno dice sí sí y entonces él dice a la vestuarista esto esto me queda grande eso es lo que hay ok pues seguimos Cristina le tienen que ir a Rusia a conseguir el vestuario porque hasta que no le quede no me lo consigo yo no se lo consiga yo llevo con cosas es verdad y en ese sentido pues para nosotros no hay ningún problema porque somos compañeros para algunos productores puede ser como un dolor de cabeza Dios mío vamos a conseguirle ok vestuario para Cristina el que es desde el día uno ¿qué tú quieres? mamita dame tu talla mira hablemos de Jorge Jorge no tienes nada que decir lo más fácil y lo más difícil de trabajar con Jorge Jorge es un actor muy disciplinado Jorge es un actor muy disciplinado no soy tan bueno pero soy disciplinado Jorge eres un gran actor y eres un actor muy disciplinado y apasionado y apasionado también y es y es y tú ves que Jorge ensaya bueno ellos han hecho un show como 350 veces mil 350 mil veces que yo hice una vez cuando no pudo hacerlo Alfonsina un par de veces y yo lo hice un par de veces pero ellos llegan y ensayan el show y ensayan y yo digo pero si lo han hecho 850 mil veces eso ha cambiado últimamente yo decía ¿por qué los no nos corremos unas chanzas ahora que no nos corríamos antes por ejemplo el otro día llegamos a hacer un show y se quedó la utilería pues vamos a hacer este otro lo hacemos y nos tiramos escena sin haberlo hecho en meses ¿y qué pasó? nada si lo han hecho 850 mil veces se lo saben pero es un riesgo que no nos gusta correr pero Jorge es bien disciplinado y buen compañero también y en escena también es buen compañero si hay algo que puede enriquecer el trabajo tuyo él te lo va a decir y no te lo deja boca de arroz él viene y dice mira tú has pensado que está acá, 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 acá y tiene buen ojo como director sí y tú sabes que como straight man Jorge es que lo ha hecho mucho jockey lo ha hecho mucho sirve, te sirve es como que yo pienso que dentro de la pareja de straight man y el cómico lo más difícil es ser straight man porque si no tienes el timing correcto Jorge tiene un gran timing para la comedia gran timing y como actor dramático es un gran actor también claro tú sabes que yo eso que estás diciendo tengo que yo creo haberte lo mencionado yo produje una comedia llamada aquí en Guadalupe donde donde Jorge era el straight man sí y yo esto fue hace ¿cuántos años? estaba Braulio y Carlos Merced Carlos Merced y tú y bueno y era el regreso fue el regreso de Braulio no, Braulio no estaba ¿estaba Braulio? no, Braulio sí Braulio estaba sí, Braulio estaba no me acuerdo cierto pero yo era el abogado y él era y Carlos Merced era Guadalupe claro claro, cierto, cierto pero yo descubrí a Jorge Castro en esa obra yo te lo he dicho muchas veces como straight man yo o sea, yo estaba mesmerized en aquella silla yo decía wow este qué espectáculo este hombre y es justo es una persona honesta bien honesto bien honesto él cuando algo no es justo él lo va a dejar saber y si él tiene que defender algo que es injusto que no tiene que ver nada con él él no tiene miedo de asumir esa pregunta qué bien le he dicho a mi esposo esto que no le gusta mucho pero le he dicho Jorge sabe escuchar habla con cojones pero tú te sientas y tú sientes de verdad que es un tipo que te está mirando que tú sientes que lo que tú estás diciendo es importante sea lo que sea bueno menos una vez que yo le conté mis problemas y se empezó a reír y me dijo es que tú dos cuentas gracioso me acabo de divorciar escríbelo escríbelo es que no puedo parar de reír y me dijo pero esto es la crisis de mi vida y es muy sabio en lo que es analítico y si está equivocado lo reconoce también pero el director él por ejemplo él analiza un personaje y empieza a explicarlo y empieza a decirle al director yo pensé que este personaje que tiene que ver que le han dicho cállate ya y algo muy divertido es que escupe en ese pero a mí me pasa también ok entonces pregunta que les hago pero no han dicho que es lo malo que tengo por favor escupe bueno ¿qué es lo que tú crees que tú tienes que tú tienes yo soy neurótico pero todos somos neuróticos yo creo que yo soy más que todos ustedes yo creo que del grupo yo soy el más neurótico o le a veces dice tú planteas algo y te dice que no antes de realmente escucharte y entonces lo dice él y dice eso es lo que te acabo de decir ah Alfoncina me dice lo mismo entonces momentos momentos difíciles ¿qué momentos difíciles de los cuales hayan aprendido un montón? la muerte de Álvaro la ruptura del condominio fue un momento duro también pero la muerte de Álvaro llegamos todos en nada es que fue de sorpresa entonces no lo vimos o no había forma de verlo venir y no no hubo forma de publicizarlo el primero que llegó fue Jorge tú sabes que sí pero yo llegué porque Marian me llamó porque ella no podía ir para allá ¿me entiendes? en ese momento yo yo con la muerte de Álvaro yo escribí una cosa que yo titulé este los invencibles y Cristina me di ella le molestó el título y todavía me dice que yo sí tú en el momento que le escribí me dijiste que te gustó lo que escribí pero me dijiste pero creo que estás equivocado seguimos siendo invencibles y yo tengo que decir que yo hablo por mí de cómo yo me siento y es que yo no me siento así yo siento que no importa que no estuviéramos juntos que cada cual por su lado seguíamos siendo un ente no importa que estuviéramos no estuviéramos juntos físicamente y cuando Albert se fue algo se rompió sí para siempre ya dejó de ser igual yo lo siento lo que pasa es que yo sé que él físicamente no está pero yo lo siento aquí yo también pero es como un eslabón es un eslabón muy grande es como un eslabón de una cadena que estaba unida y ahora eso está roto y podemos arreglarla y por eso yo digo yo hablo por mí yo no me siento igual yo siento que no importa donde estuviéramos todos nos teníamos está faltando algo sí y sin Albert hay un hueco ahí y falta y falta y falta que es irreemplazable por supuesto sí no hay manera yo me siento incompleta y no sí y cuál ha sido la lección de eso valorar el presente el aquí el ahora el estar al aceptar a la gente que no quiere como es reconociéndolo pero aceptarlo tú sabes no dejar no dejar este para después cosas que quieras decir que quieras este hacer si una persona es importante en tu vida díselo todo el tiempo que la veas díselo todo el tiempo que la veas este pero tú sabes la muerte de Albert mira nosotros no podíamos entrar a guapa no podíamos entrar a guapa Albert murió Sunshine hizo un programa especial y todos fuimos y nuestra relación con Sunshine desde ese momento es completamente distinta a la que teníamos cuando empezamos a trabajar con Tony pues él de alguna manera se resintió y yo no verdad yo no voy a juzgar si eso está bien o está mal no estoy aquí para eso con la muerte de Albert tú pones las cosas en perspectiva de qué es importante de qué es importante o sea de lo que tú has vivido o sea Sunshine ha sido trascendental en nuestra vida y yo lo he dicho donde me he parado siempre y yo creo que con la muerte de Albert él también reconoció lo trascendentales que hemos sido nosotros en su vida para Sunshine la muerte de Albert ha sido un golpe bien duro que todavía él no supera él no él no lo supera tú le hablas de Albert él no él no puede ver todos los verdad obviamente han sido aniversarios cada vez que pasamos el día de la muerte de Albert siempre siempre se tiene que hablar de Albert en el programa siempre algo y tú tú lo notas y lo sientes y él puede tener sus cosas y su verdad pero en este momento todos tenemos nuestras cosas pero en este momento lo que significaba Albert para él Albert llegó a convertirse en su mano derecha Albert era todo para él dirigía él consultaba todo se lo consultaba Albert algo nuevo gente nueva Albert era todo lo pasaba todo a través de Albert ese era otro que no tenía vergüenza irreverente hasta decir y así de genial era bárbaro así de genial era Albert improvisando con el público Albert tenía una magia que Albert se vestía en personaje y Albert no necesitaba un libreto nunca no necesitaba nunca un libreto él hacía bullets así él no escribía Albert los mejores standouts de Albert no eran como Albert era como personaje era como Agatha era como Luis Francois que era donde él se vestía y era una cosa como así como así cero cero porque le decíamos todo standout tiene que durar 10 minutos ay bendito para qué porque somos 5 pasaban 30 y 40 minutos y 40 minutos y él todavía nosotras haciéndoles 30 y cuando salían y dices Albert 45 minutos no me digas no y sus barbaridades trascendían las barreras de idiomas una vez hicimos un show que el corporativo y estaba el dueño de la compañía que era un señor norteamericano no entendía nada de lo que estábamos diciendo pero tenía un traductor al lado y se trepó aquí se trepó aquel bárbaro a decirle la parparidad déjame reseñar dale le dije Albert hay un show corporativo corporativo puedes hablar malo por favor corporativo no malo Albert no puedes hablar malo me estás entendiendo sí sí no margarita margarita y no Albert por favor no malo no doles no te pongas puerco te lo suplico éramos un show de cinco stand-ups subió el primero que creo que fui yo después vino Albert y yo digo mandalo a favor no en el viento personas y entonces se para ahí por el frente y nos hace y yo no habíamos hecho nada no habíamos hecho nada que nos mostraran que nos botaron que nos bajaron del albinario y todo el mundo la gente pensaba que falta el regalo falta Mario falta y yo se y yo iba bajando mirándolo ahora no estoy lista para ver voy a manejar al cliente y después vamos a ver no te voy a ver y entonces mirando al futuro mirando a las nuevas generaciones que 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 es lo que ustedes quieren dejar que es lo que ustedes quieren que la gente que pasó que pasó que queremos dejar chicos nada me río porque este yo no yo no es parte de lo mismo que dimos ahorita yo no yo no estoy seguro que este ahora mismo las nuevas generaciones aprecien lo que nosotros yo pienso que sí yo estoy convencido yo pienso que sí yo pienso que un grupo sí y que como todo en la vida como todo en la vida pero hay gente que sí hay gente que sí yo creo que nos toca dentro de nuestro medio fuera del medio no no lo veo como todo dentro del medio sí sé que hay jóvenes no no sí claro ahí sí claro hay muchos actores jóvenes que nos respetan sí mucho pero el público el público bueno realmente digo de mi parte yo creo que uno tiene que ser ser fiel a sí mismo y hacer lo que cree correcto como ciudadano si la gente lo aprecia bien o no eso es un problema de cada cual la medida de lo posible que se unan al intento de por ejemplo en este caso específico que estamos hablando y viviendo en este momento que nos están vendiendo el país en la cara no va a haber Puerto Rico van a convertir esto en un resort de los norteamericanos si de alguna manera podemos hacer llamados si sirve de algo exacto si sirve de algo nuestra verdad nuestra presencia nuestra presencia pública aunque tú y yo somos terroristas sí 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 pero ustedes no piensan que ustedes eh o sea por ejemplo ustedes no piensan que ustedes han subido la vara en términos en la televisión yo no creo no 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 o sea nosotros nosotros yo pienso que nosotros el trabajo de nosotros fue un gran trabajo es un gran trabajo sigue siendo un gran trabajo porque todos somos actores y todos estudiamos esto y lo trabajamos con mucho esfuerzo y somos somos estudiosos de de nuestro trabajo pero yo no sé si ha subido una vara yo creo que hoy en día todo ha cambiado la internet es una cosa demasiado poderosa y hay hay influencers que son muy buenos hay influencers que son muy malos y llenan un teatro de arriba abajo y un grupo como nosotros hace una obra de teatro y está a mitad sala claro entiendes entonces son cosas que uno no comprende pero no sé si es por la tiene que ver también obviamente por la cantidad de gente que llega a ver un influencer a diferencia de nosotros que lo único que tenemos quizás los que estamos en televisión o los que hacemos teatro entiendes no hay el influencer tiene millones de followers pero es se torna pesimista sí pesimista pero yo creo que no es si establecimos la vara nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y lo que nos daba placer gusto y nos apasionaba hacer la pregunta es por qué los demás no pueden hacer lo que les gusta hacer de la manera en que se debe hacer yo creo que en términos de evolución ahí está lamentablemente la televisión no está donde se supone que debería estar en términos de evolución desde que nosotros estuvimos hasta hoy porque esa es la realidad estamos haciendo una televisión esta es la nueva de hace 25 años de manera que no hay evolución así que si hubo una vara pues no lo hicieron más entonces pues lo chévere sería que la gente entendiera que si se pueden hacer que si se pueden también hay una mentalidad de que el público que ve televisión local es cada vez menos es cada vez menos y y y es de nuestra edad un poquito un poquito menor y y mucho mayor entonces puede haber la concepción de que esa es la televisión que ese público está acostumbrado a ver y que quiere seguir viendo y entonces la que no estoy diciendo que sea así este y la evolución ha venido como dijo su ser por otros medios en medios digitales redes sociales y ahí se están dando un montón de cosas que nosotros entendemos algunas y otras no entendemos porque hay gente maravillosa en la red hay gente muy muy talentosa y muy creativa pero hay gente que que no merecen estar ahí que tú no entiendes cómo es posible pero 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 tengo que decir que aún porque a uno uno también ha caído hacer algún proyectito digital y entonces te dicen vamos a hacerlo como tú estás haciendo esto aquí con luces pones cámaras es una entrevista informal pero bien hecha cuidada con con diferentes tiros de ángulo con diferentes ángulos quiero decir y de repente tú montas eso digital y hay gente que te dice no pero es que está demasiado bien montado la gente lo que quiere es una cosa improvisada con el mismo celular pero es que lo ves es que es que lo ve uno con mira tú puedes postear un video en cualquiera de las plataformas verdad que esté bien grabado bien editado con música y tú ves los likes y tú dices pero tú mueves un video donde tú estés destruida completamente destruida con el celular así y moviéndose así y se fue viral que si la iguana me hizo pipi encima cuando estaba en el parque se va y se fue viral entonces tú dices no entiendo no entiendo cuál es la lógica es no sé y pregunta que les hago cuando ustedes mirando para atrás ustedes pensaron que sus carreras iban a terminar o iban a tener esta importancia cuando eran jóvenes cuando empezaron no yo por lo menos nunca me pensé así yo me pensé en trabajar y hacer lo mejor que yo podía y eso me llevó por el camino es que nosotros ninguno hemos trabajado para ser famosos nosotros no tenemos para eso no estoy hablando de la fama y gracias por mencionarlo yo me refiero a trayectoria yo creo que ustedes todos están satisfechos y complacidos con las vidas que han vivido y las carreras que tienen la pregunta es cuando tenías 20 años ¿tú pensabas que esto era lo que ibas a tener? no 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 estoy pensando estoy pensando en lo que le queremos decir a la nueva cepa no exactamente pero mi visión siempre fue la misma esto es lo que me apasiona esto es lo que yo quiero hacer y yo no dudé tú sabes y había obstáculos pero yo sabía que eso era y más pero yo sé lo que tú quieres decir o sea lograr una carrera y el respeto eso no, no lo pensé así yo estaba enfocada en hacerlo lo que me apasiona y me gusta lo que vino después pues me lo fui ganando como nos lo ganamos todos y cada uno primero por la autenticidad por la honestidad y por la integridad y yo creo que la gente la gente sabe eso y sabe diferenciar eso y aprecia eso es un grupo muy disciplinado nosotros siempre hemos sido muy disciplinados y yo creo que esa ha sido la clave porque si tú eres disciplinado pues tú haces todo lo que está en tu control y un gran respeto a la actuación tú sabes no puede actuar cualquiera que se trece un escenario a decir tres pendejadas tú sabes tú tienes que respetar yo recuerdo que cuando yo hice mi primera novela que yo salí del departamento de drama hacer esta novela este doña Mercedes Sicardo que paz descanse que era una extraordinaria mujer tenía un defecto que era chavito pero fuera de eso era una gran actriz también una extraordinaria actriz y una Dios mío y una persona suave noble sin ínfulas de un carajo uno para el otro eso es una pareja espectacular ella una cosa que a mí me sorprendió de ella era que pues yo llegaba y yo estaba con el libreto dándole a las escenas que tenía que hacer y yo veía a Mercedes siempre tejiendo tejiendo y ella estaba tejiendo yo nunca la vi con un libreto en la mano ni una sola vez ella tejía entonces Mercedes vamos a grabar ponía al lado preparaba y hacía las escenas de memoria brutal una cosa espectacular y decía esta mujer cuando estudió cuando estudió era bien disciplinada y recuerdo a ver me puse a hablar con ella y yo le estaba diciendo que yo me sentía un poco abrumado ¿cómo? abrumado con de repente estar ahí en televisión y hacer la de esto y ella 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 me dijo mira Jorge ¿sabes qué? tranquilo lo estás haciendo bien lo importante en este negocio es que cuando te llegue la oportunidad tú estés preparado tú lo estás realmente nunca se me olvidan esas palabras porque es lo que Cristina ha estado diciendo todo el tiempo es si tú quieres hacer algo y lo quieres hacer con pasión y eres disciplinado a lo mejor la oportunidad no te llega pero cuando te llegue tú vas a estar yo pienso eso yo pienso eso de verdad si tú se va a manifestar cuando tú tienes una visión una intención tú sabes que no hemos perdido nosotros la pasión esa cosa obsesiva que nos da cuando tenemos un texto y estamos 24 horas con el jodido texto cuando hicimos Virginia Woolf eso fue el año pasado teníamos todo grabamos la obra completa para dormir con ella hicimos una obra este año en Nueva York en el teatro de repertorio que es un teatro muy pequeño con mucho encanto pero muy pequeño pero era una obra puertorriqueña y estábamos tan contentos de estar haciendo teatro puertorriqueño allí y obsesivos todo el tiempo también pasando líneas algo que ya habíamos hecho ¿cuántas funciones? 12, 18 y eso no lo perdemos no, yo te escucho y yo pienso que la gente posiblemente no se puede creer que estas figuras como las veo yo ¿verdad? con el standing que ustedes tienen que todavía esté pasando este asunto del rigor del texto uno pensaría que que lo tienen mangado y claro por eso es que son quienes son porque es que nada se da por sentado ¿no? el día que deje de estar eso claro no está allá porque se claro que bien no sé ni cómo cerrar esta compresión yo te voy a hablar de una satisfacción muy personal que tuve el otro día salíamos de un show en Guánica en un hotel en Guayanilla en Guayanilla yo entro al hotel a tirar mi bulto en la habitación eso estuvo precioso y se me cruza esta señora muy viejecita con una con una una cañita un bastón y detrás de ella una con un andador antes de que le haga el cuento tengo que decir lo que yo vi de afuera yo veo a esta señora bien mayor que agarra a René así por aquí así y se despega a él y yo decía lo está lastimando esta vieja se lo está grajeando y lo próximo y lo próximo lo próximo es que se lo va a llevar a la habitación tenemos show no hay tiempo para esto y mira lo que pasó mira lo que pasó la señora me agarra y me dice tú naciste un 23 de agosto en el hospital de la capital en la de Diego que era el antiguo centro médico era en donde es el museo de arte ahora claro y le dije si como usted lo sabe y me dice porque yo fui la enfermera que ayudó a pujar a tu madre de apujarte yo te saqué y me dice y te estoy velando desde entonces y la primera persona que te vio la cara en todo el mundo fui yo fue tu papá y tu mamá y te estoy velando desde que naciste y lo estás haciendo y lo toqueteó todo y te añadió y te añadió lo toqueteó todo y lo abrazo y dice y te estoy tocando y te estoy abrazando porque tengo derecho a hacerlo esas son las mujeres nuestras que es espectacular esas son las cosas que a nosotros no nos hace ahí si te digo yo me hace sentido lo que yo hice porque ahí me pasó que cuando yo fui a llevar unos suministros de ¿cuál fue la última cosa que tuve? ¿te dan cuenta? Fiona Fiona estaba llevando unos suministros y estaba ahí entre todas las cosas y esta señora que se veía muy muy sencilla muy sencilla muy sencilla que se veía que llevaba días sin bañarse que no tenía luz que no tenía nada se acercó a donde mí y me hizo me hizo así y yo le abrí la mano y me puso algo que yo no sé lo que es y me la cerró entonces cuando se fue yo abrí y era un billete de 20 dólares y yo fui corriendo detrás de ella porque era evidente que ella tenía más necesidad que yo y yo le digo no necesito que lo lo tengas tú y me dijo recibelo porque el trabajo que ustedes el trabajo que ustedes hacen trayéndonos alegría trayéndonos entretenimiento y trayéndonos grandes lecciones de vida es importante y porque yo sé que ahora mismo al igual que cuando María ustedes dejaron de trabajar y aún así seguían haciendo lo que tenían que hacer para ayudar a otros tú te mereces esos 20 pesitos ya que no puedes trabajar y yo le dije yo lo recibo con amor y ahora necesito que con este mismo amor que yo lo recibo lo recibas tú para atrás porque es mi regalo para ti gracias y se lo di y yo no pude bregar ese día porque decía es que no o sea esas son las cosas que tú dices ok estamos haciendo claro son detalles la gente la gente es la gente ay para curma la señora se llamaba amparo ay que linda pues yo yo creo que ustedes todos saben el respeto que yo siento por cada uno de ustedes individualmente porque se lo he dicho a todos individualmente y colectivamente así que me voy a llevar esa asignación son dos gigantes complicados super complicados diplomáticos con los dos gigantes tengo muchos problemas y no me quieren ver ninguno pero olvíralo y me parece que esa es la perfecta razón para que me vean ¿entiendes? porque yo tengo nada que ganar y nada que perder este así que esa es la mejor posición esa es la mejor posición exactamente y lo veré como un como un como una labor patriótica porque creo que el país se lo merece ustedes se lo merecen así que este propósito este junta no tenía ese para nada ese propósito tenganlo ustedes clarísimo esto ha surgido hoy aquí mismo pero les agradezco mucho que hayan aceptado este invento de sentarnos entre una mesa o balada para sin puntas que circulen las ideas y los pensamientos ya estoy loco por ver tu entrevista al grupo de Luisito Vígaro loco por ver muy bien quiero que sepas que cuando la hagas te avisaré para que no haya gracias por reunirnos de verdad nosotros es una alegría siempre que estamos juntos y nos vemos así sporádicamente uno que otro nos llamamos nos llamamos y casi nunca podemos llamarnos siempre estamos trabajando yo veo a Marian más ahora llevando a mis hijas a casa de mami porque viven en el mismo edificio que de otra forma que es fantástico veo las nalgas exacto eso es lo que ella hacía cuando nos tomábamos fotos tú también no no porque yo estaba imitándola a ella claro claro y el último show que hicimos nosotras tres ellas se dedicaron a bullearme como siempre en las fotos no es que cojan las nalgas es que me cogen los pantas y me los meten como gistrin los que no son gistrin o sea son una desgracia sí que bajen ellas vengan yo así te recomiendo que si algún día hacer alguna actividad con ellas dos no te tomen la puta no los calzoncillos tienen que ser apretaditos si te quedan sueltos va y te llegas hasta el cuello hasta el cuello el dedo él sabe él sabe él sabe lo de hablar entonces ellos ninguno se atrevi y me mandaban a mí yo perdí y tú sin problema yo tengo buena relación con sunshine y con Tony con los dos tengo buena relación yo creo que en este momento todos tenemos pero yo siempre la tuve o sea yo acuérdate que tú te fuiste antes fuiste antes 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 dos años antes y ustedes se quedaron ahí hasta la levante final así que yo yo me fui antes por lo tanto mi relación con sunshine siempre ha sido bueno incluso tengo que decir que con el fallecimiento de mi sobrina hace un año ya sunshine me ha sorprendido siendo bien solidario conmigo él sabe cómo pues eso es importante sí tengo excelente también relación porque cuando mi sobrina quiso conocer a Grifonsi hablé con Tony Tony esto ahí vamos me nace en un cuarto y yo te conocieron pero sunshine es un gran amigo sunshine va a estar ahí si tú lo necesitas y le pides ayuda va a estar ahí eso te lo puedo decir que yo el hombre con quien más he durado en mi vida puedo decir y definitivamente yo creo que ninguno de aquí ninguno de nosotros podría decir que hemos tenido la carrera que hemos tenido de no haber sido si sunshine no hubiera estado en nuestras vidas claro claro pero obviamente sunshine es un genio estamos a estar claro o sea y lo bueno siempre fue más lo bueno siempre fue más claro siempre siempre fue mucho sabe y ustedes no piensan que eso es una forma de vivir la vida eso que te vas a decir claro siempre lo bueno por encima de lo negativo claro eso es lo que debe eso es una filosofía pero si no se aprende hasta que uno tiene una madurez y hasta que uno pasa por un momento bien duro que uno toca a fondo y uno siente mucho dolor pero fíjate en nuestro grupo en particular nosotros y Albert Albert era más reservado para abrirse emocionalmente igualmente no existía ser más discreto que Albert lo que tú le contabas a Albert y ahí no salió no salía precisamente por eso mismo pero una de las cosas que estuvimos diciendo en un principio es porque ustedes se llevan bien mira nosotros como dijeron también anteriormente si tuvimos problemas si nos enchismamos pero siempre lo hablamos que esa es la lección siempre se hablaba siempre se hablaba nosotros no nos quedamos ahora mismo yo siento que yo tengo amistades en mi vida que no están aquí que se han alejado un poco de mí porque se han enchismado por algo que yo no que yo desconozco y yo digo no me toca a mí confrontar los 20 veces porque le he dicho este como ¿te pasa algo? no ¿te pasa algo? no bueno pues ha cambiado la cosa pues evidentemente pasa algo y tú no me quieres decir pues esa es tu prerrogativa y gracias a que esa no ha sido la actitud aquí es que estamos detrás veintitantos años ¿cuánto tiempo llevó? todos todos y dos más yo no recuerdo haber estado enchismado con nadie de los que están aquí por mucho tiempo de dejar de hablar pero y estamos claro de que la generación antes de nosotros se enchismaban y todavía están enchismados no habrás así de ajeno a mí no me refiero ni siquiera a ella me refiero a todas pero es que yo estoy escuchando cuentos de que le puse las pestañas postizas de arriba a abajo para que se viera mal nosotros nosotros al contrario nosotros nos maquillamos nos arreglamos yo recuerdo yo no le paso no ni a Cristina no se le puede pasar ¿por qué? porque Cristina que deja de dolor ay porque me alan el pelo porque Cristina tú ya echas a Cristina si es como ¡ah! de parte sensitiva entonces ¿te acuerdas? y te quemaron te quemaron la frente fue a ti a Albert a Albert a Albert que le quemaron René y yo un tiempo de nuestra vida usábamos un solo gabán así en los mismos en el mismo espectáculo de hecho fuimos maestros de ceremonia de los premios cúspide de la industria de publicidad y entonces entramos cada uno a anunciar un premio y yo salía de ser y me quitaba el gabán y eso no podía y yo entraba otra vez teníamos uno van los dos que genial yo les agradezco mucho la confianza y les agradezco el honor de que cuando los convoqué fuera de no pero es que no podía esperar otra cosa yo quiero preguntarle si ustedes sintieron de mí una presión no 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 es que yo sabía que esto no iba a ser o era así o no iba lo tenía super no 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 en serio y lo que estira tú eres un hombre muy inteligente tú eres muy elegante muy elegante y haces muy buenas entrevistas y no se le va a negar eso a una persona así como tú es muy respetuoso pues bueno les agradezco muchísimo ya saben que me quedo con esa asignación y cualquier otra cosa que se me ocurra se los dejaré saber igualmente a ustedes cualquier cosa que se le ocurra y si se les ocurre un nombre que sea la mesa ovalada me avisan y se lo cambiamos dale la mesa ovalada musical la mesa ovalada musical porque tiene un pentagrama ahí imagínate imagínate tú pues ya muchas gracias gracias a ustedes gracias a un millón y espero que el COVID de tu casa no tenga mayor repetición quizás no te va a dar nada René no 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 no